Mi nombre es Silvana Díaz Salazar, yo soy estudiante de Ciencias Políticas, estoy cursando mi quinto año en la Universidad de Costa Rica. Yo soy Paula Jiménez Fonseca, soy estudiante de Licenciatura de Ciencias Políticas y actualmente soy representante estudiantil en el Consejo Universitario. Silvana y Paula serán las que, hasta el mes de diciembre, representen a toda la comunidad estudiantil ante el Consejo Universitario. Temas como la lucha contra la discriminación y el acoso sexual, así como el tema de salud mental, forman parte de la agenda de estas dos jóvenes. El espacio del Consejo Universitario es un espacio político, en el cual justamente esto a veces es complejo, pues hay distintos intereses y justamente el consenso es un reto. Bueno, concretar finalmente el Reglamento contra la Discriminación, que es un proyecto que se ha venido trabajando en este espacio desde hace varios años. también estoy muy comprometida con el tema de la salud mental, con el cual también la forma de lograrlo es a partir, en estos momentos, de una comisión especial. Tenemos varios proyectos, ¿verdad?, tanto en conjunto como de manera individual. Me parece que tal vez uno de los que tenemos como de manera unificada es el tema del acoso sexual y el hostigamiento. Es por eso que también queremos trabajarlo en el acompañamiento con el estudiantado, que es quien realmente se alzó primero para hablar de este tema. Para lograr los proyectos que tienen en mente, estas dos politólogas piensan reforzar la comunicación con los estudiantes, aprovechar más las redes sociales y crear espacios de diálogo. Para ellas, este será un aspecto fundamental. ¡Claro no lo he venido porque...